¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Brisa Colibri y les doy la bienvenida a mi cocina. Hoy voy a mostrarles cómo se prepara la harina de maíz para que puedan elaborar sus tamales de harina cernida, pero también para que puedan almacenarla y de esa forma solo tengan que hidratar cuando quieran preparar sus tortillas, sus gorditas o alguna preparación con masa. Entonces amigos, si ustedes quieren saber cómo se prepara esta harina, yo los invito a que se queden conmigo y manos al maíz. Bien amigos, pues vamos a iniciar con los ingredientes que son bien pocos. De una vez les digo que vamos a nixtamalizar y para eso necesitamos un kilo de maíz, 2 cucharadas de cal y el agua necesaria. Más o menos serían como 3 litros. Muy bien amigos, vamos a iniciar y lo primero que haremos será disolver las 2 cucharadas de cal en una taza de agua. Esta cal es cal apagada, así le llaman. Entonces se podría poner directamente al agua con el maíz, pero yo quiero mostrarles este procedimiento porque si es que están utilizando cal viva siempre es importante que se disuelva previamente, que se apague la cal. Esto lo vamos a dejar aquí a un lado mientras les muestro el maíz. Pueden utilizar cualquier tipo de maíz. Este que tengo aquí es maíz cacahuacintle blanco, el mismo que se usa para preparar el pozole o algunos tamales, que es lo que yo voy a hacer ahorita. Bueno amigos, pues primero vamos a lavarlo para quitarle el polvo y también hay que expurgar para quitarle algún que otro grano dañado que pueda estar por ahí. Bien, pues ahora sí vamos a iniciar el proceso de la nixtamalización. Ponemos el maíz dentro de una olla, agregamos, yo calculo unos 3 litros de agua. Tiene que ser suficiente porque esto se va a quedar reposando, el grano se va a inflar y no queremos que le haga falta agua. A continuación agregamos la cal, mezclamos y llevamos a la estufa, al fuego. En los ingredientes yo les hablé de dos cucharadas de cal, pero aquí no hay nada preciso. Es posible que necesiten más, porque varía mucho, depende de la cal que tengan. Hay que fijarse en el grano. Si se empieza a ver rojizo, quiere decir que le hace falta más y solamente hay que agregarle. También es difícil de precisar cuánto tiempo debe estar esto al fuego. Para esta cantidad podrían ser 15 minutos, más o menos, dependiendo de muchos factores. Lo que ustedes tienen que ver es que va a estar listo cuando el ollejo ya pueda desprenderse con facilidad y el maíz tome un color amarillo. Es importante recordar que el nixtamal no se cuece. Lo que estamos haciendo es una precocción, esperando que el ollejo se ablande y también se hace para elevar los valores nutricionales del maíz. Como pueden ver, amigos, la cascarita, el ollejo, ya se desprende con facilidad, entonces voy a apagar el fuego. Tapamos y esperamos toda una noche. Esto se tiene que quedar reposando al menos 12 horas. Muy bien, este es mi nixtamal después del reposo de toda la noche. Ahora lo que vamos a hacer es enjuagarlo muy bien para quitarle el nijayote. Ese nijayote es el agua con cal en donde se precocció, en donde estuvo reposando nuestro maíz. Yo voy a hacerlo aquí en este chiquihuite y vamos a utilizar agua suficiente para que el grano quede bien limpio y no nos quede un sabor a cal muy fuerte. Aquí voy a comentarles algo importante. Si tienes un nixtamal para preparar masa común, como la que hay en las tortillerías, para hacer tortillas, por ejemplo, entonces enjuaguen sin quitar el ollejo. Esa cascarita es importante para dar elasticidad. En cambio, si ustedes lo que quieren hacer es unos tamales de harina cernida, por ejemplo, entonces pueden quitar el ollejo para que de esa forma los tamales les queden muy esponjosos. También hay que quitar el ollejo cuando se va a preparar el maíz para un pozole. Para preparar la harina no es necesario que sequemos el maíz por completo. Lo que vamos a hacer es que después de lavado lo ponemos a escurrir y aún húmedo lo llevamos a moler. ¿Qué mejor que hacerlo en un metate? Pero también lo podemos hacer en un molino de mano, como el que tengo yo, o llevarlo claro al molino de su comunidad. Muy bien amigos, aquí tenemos ya harina de maíz recién molida. Tiene un aroma muy agradable y la textura es muy placentera. Se siente húmeda, se siente muy suave. Ahora, si ustedes quieren preparar harina cernida para cierto tipo de tamales, especialmente unos tamales dulces, pues entonces vamos a ir por un colador. El colador tiene que ser de malla gruesa y por aquí vamos a pasar, vamos a tamizar nuestra harina. Si se fijan, una vez pasada por el colador queda mucho más fina y eso es lo que queremos. Y como ven, de esta forma bien fácil tenemos ya harina cernida. Si no se va a usar al momento, entonces hay que extenderla para que se seque. Así después podemos guardarla, almacenarla por algún tiempo. Pero si la van a usar en ese momento, entonces amigos, está perfecta. Yo voy a tomar un poco para mostrarles que con un poquito de agua tenemos bien fácil ya nuestra masa. Tiene humedad ahorita, entonces no va a hacer falta agregarle tanto. Vamos a ir poniendo de poco a poquito y ahorita van a ir viendo cómo se forma nuestra bolita de masa. Y listo amigos, aquí lo tenemos, masa. Está suave, manejable, de un color tan bonito. Esta se va directamente para unos tamales. Espero que puedan dejarme en los comentarios qué será lo que ustedes prepararán con la harina de maíz que acabamos de hacer hoy. Patria, tu superficie es de maíz. Escribió el poeta zacatecano López Velarde. Y nosotros podemos agregar que no solo su superficie, también sus hombres. Según nuestras antiguas leyendas, los hombres fueron creados de maíz, del alimento primordial. El relato de la creación del Popol Vuh es simplemente fascinante. Ahí nos cuentan que en un principio todo era silencio y los dioses decidieron crearnos. Primero crearon a los animales, pero estos no podían nombrarlos, no podían alabarlos. Entonces decidieron crear a otros seres. Tuvieron algunas pruebas. La primera vez los hicieron de barro y no eran lo que los dioses querían. No tenían entendimiento, no tenían inteligencia. Entonces los destruyeron. Luego crearon a los hombres de madera. Estos hombres se reprodujeron, poblaron la tierra, pero no se acordaban de sus dioses, no les agradecían y no los alababan. Entonces a los dioses esto no les agradó y mandaron un diluvio para exterminarlos. Pero no se exterminaron por completo. Sus hijos se convirtieron en monos. Luego los animales les mostraron a los dioses mazorcas de maíz que ellos molieron, amasaron y que formaron así a cuatro hombres. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados. Los hombres eran inteligentes, eran sensibles, tenían entendimiento y sabiduría, tanto que empezaron a parecerse demasiado los dioses, cosa que a ellos no les gustó para nada. Entonces les acortaron la vista, les quitaron un poco de sabiduría y los hicieron dormir. Cuando ellos despertaron, se dieron cuenta de que los dioses habían creado a la mujer. De esta forma se reprodujeron y poblaron la tierra. Amigos, yo los invito a que leamos e investiguemos más sobre nuestra mitología antigua. Es bellísima, pero también nos puede ayudar a comprender la cosmovisión de nuestros pueblos prehispánicos. Quizá también nos ayude a comprender nuestro pueblo presente. Nos podemos preguntar por qué tenemos un arraigo tan fuerte con el maíz. Porque venimos de gente que veía el maíz no solamente como un alimento, lo veía también como el origen. Y bueno amigos, esto es todo por el día de hoy. Yo espero que hayan disfrutado mucho este video y más espero que puedan preparar esta harina de maíz para que ya no tengan que comprarla. Así la tienen almacenada, lista para elaborar sus tamales, sus atoles, para que puedan hacer masa para las tortillas, los lacoyos, las gorditas, los guaraches, lo que a ustedes se les antoje. Les agradezco muchísimo por estar conmigo un video más. Muchas gracias por suscribirse, por sus lindos comentarios, por compartir mis videos y por dejarme una manita arriba. Yo espero que tengan un fin de semana muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós. Adiós. Adiós.